hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo brownie de chocolate de los mejores que he probado fácil de hacer y el resultado es de escándalo si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos y en un bol ponemos 65 gramos de cacao en polvo le añadimos 160 gramos de mantequilla fondida y lo mezclamos perfecto una vez lo tenemos lo reservamos seguimos con la receta en un bol más amplio ponemos 290 gramos de azúcar glas añadimos 3 huevos y lo batimos mientras tanto aprovecho para invitar a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva una vez lo tenemos añadimos la mezcla anterior que es el cacao y la mantequilla lo batimos de nuevo hasta que se integra completamente le añadimos una cucharada de esencia de vainilla batimos de nuevo y por un colador pasamos 120 gramos de harina media cucharadita de levadura y una pizca de sal lo tamizamos y así nos libramos de los grumos lo mezclamos ya va cogiendo color y textura perfecta lo vertemos en el molde que ya está forrado previamente con papel de horno y la medida de él es de 8 centímetros por 8 lo realizamos por arriba y vamos al horno previamente calentado a 160 grados durante 40 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira que pinta y un olor inexplicable que abre el apetito lo dejamos enfriar lo desmoldamos damos el papel y ahora os voy a mostrar como queda por dentro esto radito por fuera y muy blandito por dentro y eso es lo que estábamos buscando mira mira que pinta y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo es una auténtica delicia os consejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chau chau Gracias por ver el video.